Música Regresamos con más de su programa Buenos Días, conversamos en el segmento anterior acerca de la incidencia de los aumentos salariales en el proceso inflacionario que está viviendo el país. Conversamos también, recordamos con el profesor Aníbal Peña Javit, quien se encuentra aún con nosotros, y bueno, durante la mañana de hoy nos ha explicado un poco acerca de esa situación económica que atraviesa Venezuela y todos los factores que influyen en ella, en su mejoría o que realmente desmejore. Vamos a conversar ahora un poco acerca también de la situación en cuanto al precio del petróleo, algo que realmente ha afectado nuestra realidad, teniendo en cuenta que pues Venezuela es un país que únicamente dependía de este sector, del sector petrolero. Bueno, dependemos, todavía estamos dependiendo del petróleo, aun cuando por ahí van a arrancar, Dios mediante ahora arranquen los 14 o los 15 motores. Aparte de la recaudación fiscal, ¿no? Bueno, la recaudación fiscal es una cosa que los contadores públicos, si yo digo lo contrario, o los administradores se van a dar cuenta de la recaudación fiscal. Porque, ¿cuál es el problema? Que se dice que se incrementó la recaudación fiscal. El problema es de que cuando se hace el presupuesto, subestiman los ingresos. Y entonces cuando subestiman los ingresos, claro, a mitad de año ya se ha recaudado más de lo que se presupuestó. Entonces, si el CENIAL dice, no, vamos a recaudar 100 millones de bolígrafos, aun cuando él sabe que no son 100, sino 200. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya a mitad de año recaudó lo que presupuestó. Por eso es lo que le estoy diciendo. Y hay una resolución presidencial que dice que todo lo que sobrepase de la recaudación va a un fondo que se va a manejar directamente por el Ejecutivo. Ahora, otra cosa. El CENIAL puede aumentar la recaudación, pero se le está aumentando la recaudación porque la inflación constantemente está aumentando. Y si la inflación aumenta constantemente, quiere decir que usted va a pagar más IVA. Cada vez que usted vaya a comprar, va a pagar más IVA. Hay por lógica que hay mayor recaudación. ¿Por qué? Porque el producto está costando más. No es porque hay... Porque es una cosa ilógica pensar que aquí se está recaudando más cuando el aparato productivo no está produciendo como debe ser. Ahora, con respecto al precio del crudo, profesor. Bueno, el precio del barril de petróleo es una cosa que tiene que ver, claro, con Estados Unidos. Estados Unidos es el culpable de esto que está pasando a nivel mundial, pero es culpable por la tecnología y por la ciencia. Hace 10 años, cuando Estados Unidos estaba dependiendo totalmente del petróleo, ¿qué hicieron ellos? Bueno, un fondo, y lo tienen constantemente. Un fondo para investigación, para la tecnología que tiene que ver con la parte del petróleo. Ellos estuvieron estudiando durante 10 años, trabajaron, hicieron entonces su trabajo para lograr entonces lo que lograron con el petróleo este de esquisto, que es justamente que la explotación debajo de la roca, en una forma horizontal, y entonces eso es un petróleo liviano y salió más barato entonces, a un costo inferior. Y por eso es que se dice que de seguir esa explotación, por lógica, el año que viene, ya Estados Unidos a finales del año que viene, ya no va a estar importando petróleo, más bien va a estar exportando petróleo. Pero de ahí entonces viene el problema. Arabia Saudita no quiere aumentar el precio del barril de petróleo porque eso era lo que estaban pidiendo. O congelamos el precio del barril de petróleo para que aumente, si no, esto se va a venir abajo. Eso era lo que estaban diciendo los PEP. Pero Arabia Saudita dice, no voy a bajar el precio del barril de petróleo, Irán tampoco quiere bajar el precio del barril de petróleo, porque ellos dicen que entonces eso es perder clientes, porque entonces Estados Unidos va a seguir vendiendo el petróleo que tiene, que es liviano, y entonces va a competir con Irán y va a competir entonces en ese caso con Arabia Saudita. Claro, cuidando de ellos su economía, ¿no? Cuidando su economía justamente para no perder clientes. Entonces, Irán también está manteniendo. Bueno, yo vengo de un castigo, de una censura que el castigo que le dio Estados Unidos con el problema nuclear, ya se lo suspendieron y ahora Irán puede producir más. Ellos dicen que ellos quieren llegar a los 4 millones de barriles de producción. Perdón, a los 4 millones de barriles de producción y eso es lo que están manteniendo y lo van a hacer. Entonces el petróleo por este año o a principios del otro no se va a aumentar en los precios que se espera, porque para que Venezuela más o menos compense, va a tener que tener un barril de petróleo más o menos 80 dólares el barril. Profesor, ¿es esto una situación circunstancial? Y aquí voy a tomar esa frase que tiene el libro que trajo con usted este día, y es el fin de la era petrolera. ¿Podría ser el fin de la era petrolera para Venezuela? Es que todas las eras tienen su fin. La edad de piedra terminó no porque las piedras se acabaron. La edad de hierro también no porque el hierro se terminó. Esta va a pasar y no porque el petróleo se terminó, sino que cada día están buscando justamente combustibles alternos para hacerle frente justamente a Estados Unidos al problema que tiene que estar dependiendo del petróleo. ¿En qué situación queda Venezuela y qué debe hacer? Bueno, Venezuela lo que tiene que hacer, y eso es lo que están buscando en estos momentos, o a la, yo quiero el bien para Venezuela, o a la se logre, la diversificación de la economía y que dejemos de depender del petróleo. Que desde hace tantos años se ha recomendado y se ha intentado. Correcto, correcto. Pero si se va a diversificar la economía y se sigue con políticas populistas, nada más que para ganar votos, estamos mal, porque el amigo Churchill, que fue ministro de Inglaterra, él lo dijo, el político se convierte en estadista cuando trabaje en base a las futuras generaciones y no en base a las futuras elecciones. ¿No están dadas las condiciones para diversificar la economía venezolana? No, no, es que sí se puede diversificar la economía, pero eso lleva tiempo. Eso es lo que están buscando en estos momentos, la industrialización del país. Eso es lo que están buscando, ojalá se logre industrializar el país, pero para industrializar el país tiene que haber inversiones tanto externas como internas. Y para que se den las inversiones extranjeras, o sea, externas, tiene que haber confianza, tiene que haber un Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada y separación de los poderes. ¿Cuánto tiempo podría llevarse el levantamiento económico de Venezuela, profesor? Bueno, yo creo, yo creo, y de acuerdo a la inversión en dólares, porque esos son miles de decisiones, miles de millones de dólares que se requieren, y Venezuela tiene el recurso humano, Venezuela en dos años puede salir de la crisis que tiene, pero si se sigue con el modelo económico actual, no vamos a salir de la crisis, tenemos que ser sinceros. Sinceros, con ese modelo económico, no se puede salir de la crisis. Bien, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy, gracias por esa explicación tan didáctica, que sé que, bueno, dejó muy claro al público la situación actual, y conocer un poco acerca de esas cosas que quizás no conocemos profundamente, gracias por hacerlo de esa forma tan sencilla y que pudiéramos comprenderlo. Bienvenido siempre a este espacio, profesor. Que tengan muy buen día. Buenos días. Bien, amigos, de esta manera nosotros ponemos punto final al programa de la mañana de hoy, les invitamos a continuar disfrutando de la mejor programación, como solo somos televisión puede ofrecerles. Soy Beatriz Rodríguez, y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz miércoles.